En 1492, Cristóbal Colón, un explorador italiano financiado por la corona española, se embarcó en un viaje que cambiaría el curso de la historia para siempre. Colón, con su determinación y visión, convenció a los reyes católicos de España para que patrocinaran su ambicioso proyecto. Su objetivo era encontrar una ruta más corta hacia las ricas tierras de las Indias orientales, evitando así el largo y peligroso viaje alrededor de África. Zarpó hacia el oeste, buscando una nueva ruta marítima hacia las Indias orientales. Con tres barcos, la Niña, la Pinta y la Santa María, Colón y su tripulación se aventuraron en lo desconocido, enfrentando tempestades y la incertidumbre del vasto océano Atlántico. En cambio, se topó con una vasta masa de tierra desconocida para los europeos, América. El 12 de octubre de 1492, después de más de dos meses en el mar, avistaron tierra. Este evento no sólo marcó el descubrimiento de un nuevo continente, sino que también abrió la puerta a una era de exploración y expansión territorial sin precedentes. Este trascendental descubrimiento marcó el comienzo de una nueva era, una de intercambio cultural sin precedentes, pero también de conflicto y conquista. Los europeos trajeron consigo nuevas tecnologías, animales y plantas, mientras que descubrieron productos desconocidos como el maíz, las patatas y el cacao. El encuentro entre el viejo mundo y el nuevo tendría consecuencias profundas y duraderas para ambos lados. Las culturas indígenas se vieron afectadas por la llegada de los europeos, enfrentando enfermedades desconocidas y cambios en sus formas de vida. La llegada de Colón a América desencadenó una ola de exploración y expansión territorial europea. Pronto, otros exploradores y aventureros siguieron su ejemplo, motivados por la búsqueda de nuevas tierras y riquezas. Conquistadores españoles como Hernán Cortés y Francisco Pizarro se embarcaron en expediciones que los llevarían a enfrentarse con poderosos imperios en el Nuevo Mundo. Se encontraron con sociedades indígenas diversas, desde el poderoso Imperio Azteca en México hasta el Imperio Inca en los Andes. Estas civilizaciones tenían sus propias estructuras sociales, políticas y económicas. Sin embargo, el equilibrio de poder cambió rápidamente a favor de los europeos. Los factores decisivos de la conquista fueron las grandes diferencias entre ambas civilizaciones en cuanto a la producción de alimentos, la inmunidad a diversas clases de gérmenes, la tecnología, la organización política y la escritura. Debemos desterrar la idea, que algunos testimonios quieren hacernos creer, de que la conquista fue un hecho moralmente cuestionable que estuvo fundamentada en el asesinato de indefensos indios por un grupo de españoles con armas de fuego, más allá de los motivos de la conquista o colonización. En efecto, existen otros factores para la conquista de América que vienen de mucho más atrás de 1492, y los comentaremos a continuación. Aunque la superioridad militar europea fue un factor importante, no fue el único que determinó el desenlace. Las enfermedades, como la viruela, que llegaron a América con los europeos, mermaron a las poblaciones indígenas que carecían de inmunidad, aunque su propagación no fue intencionada. Para comprender completamente cómo un número relativamente pequeño de europeos pudo conquistar vastos imperios, debemos mirar más allá del campo de batalla y examinar las fuerzas históricas más profundas en juego. Las alianzas con tribus indígenas enemistadas con los imperios dominantes también fueron cruciales. Estas fuerzas, a menudo pasadas por alto, resultaron decisivas para dar forma al resultado del encuentro entre dos mundos. El intercambio de conocimientos, tecnologías y culturas transformó tanto a los europeos como a los indígenas, dejando un legado que aún resuena en la actualidad. La conquista de América no fue simplemente un choque de ejércitos o una cuestión de fuerza bruta. Fue una colisión de mundos, de culturas y de formas de vida que habían evolucionado de manera muy diferente a lo largo de milenios. Fue el resultado de una compleja interacción de factores que se habían estado desarrollando durante siglos, antes de que Colón zarpara. Desde las innovaciones tecnológicas hasta las estructuras sociales, cada elemento jugó un papel crucial en este encuentro histórico. Para comprender el triunfo europeo, debemos profundizar en la larga historia del desarrollo humano y comprender cómo factores aparentemente dispares, desde los tipos de cultivos que se cultivaban hasta las estructuras de las sociedades, contribuyeron al resultado de este trascendental choque de civilizaciones. La agricultura, por ejemplo, no sólo proporcionó alimentos, sino que también permitió el surgimiento de sociedades más complejas y organizadas. Un factor crucial fue la ventaja geográfica que disfrutaron los europeos y los asiáticos. La geografía no sólo determinó el clima y los recursos disponibles, sino que también influyó en la forma en que las sociedades se desarrollaron y se expandieron. Ubicadas en la masa continental euroasiática, estas sociedades se beneficiaron de la orientación este-oeste del continente. Esta orientación facilitó el intercambio de ideas, tecnologías y cultivos a lo largo de latitudes similares, creando una red de interconexión que fomentó el progreso. Esto permitió una mayor facilidad para la propagación de cultivos, ganado y tecnologías a través de latitudes similares, fomentando la innovación y la interconexión. Las prácticas agrícolas avanzadas y la domesticación de animales jugaron un papel fundamental en este proceso. Por el contrario, América, con su eje norte-sur, enfrentó mayores barreras geográficas, lo que limitó la difusión de tales avances. Las montañas, selvas y desiertos actuaron como obstáculos naturales que dificultaron el intercambio cultural y tecnológico. Además, el desarrollo de la agricultura en Eurasia condujo a estilos de vida sedentarios y poblaciones más grandes y densas. Estas comunidades densamente pobladas fueron caldo de cultivo para la innovación y el desarrollo de estructuras sociales complejas. Esto, a su vez, estimuló la innovación tecnológica, la organización política y, fundamentalmente, la resistencia a las enfermedades. Las ciudades se convirtieron en centros de comercio, cultura y poder político, donde las ideas y las tecnologías podían florecer. Siglos de exposición a animales domesticados y la vida urbana habían equipado inadvertidamente a los europeos con un arma formidable, aunque invisible, la inmunidad a enfermedades que resultarían devastadoras para las poblaciones no expuestas del nuevo mundo. Esta inmunidad, desarrollada a lo largo de generaciones, se convirtió en un factor decisivo en la conquista de América, donde las enfermedades europeas diezmaron a las poblaciones indígenas. El tipo de cultivos que desarrolla una sociedad puede tener consecuencias de gran alcance, dando forma a sus estructuras sociales, avances tecnológicos y, en última instancia, su destino. Desde los albores de la civilización, la agricultura ha sido la columna vertebral de las sociedades humanas, determinando no sólo su supervivencia, sino también su capacidad para prosperar y expandirse. En el caso del viejo mundo frente al nuevo, las diferencias en la producción de alimentos jugaron un papel importante en el resultado del encuentro. Las técnicas agrícolas y los tipos de cultivos que se desarrollaron en estos dos mundos divergentes influyeron profundamente en sus respectivas historias y en el destino de sus pueblos. Las civilizaciones euroasiáticas se habían beneficiado durante mucho tiempo del cultivo de cereales como el trigo y la cebada. Estos cultivos no sólo eran fáciles de cultivar en grandes cantidades, sino que también eran altamente nutritivos y podían ser almacenados durante largos periodos. Estos cultivos, ricos en carbohidratos y proteínas, proporcionaban una fuente de alimento rica en calorías y almacenable. La capacidad de almacenar alimentos durante el invierno y en tiempos de escasez fue crucial para la estabilidad y el crecimiento de estas sociedades. Esta abundancia agrícola tuvo un efecto en cascada. Permitió una mayor densidad de población, liberando a una parte de la población para especializarse en artesanía, comercio y guerra. La especialización laboral llevó a avances tecnológicos y culturales, creando una sociedad más compleja y avanzada. La producción excedentaria de alimentos también facilitó el desarrollo de sociedades complejas con estructuras jerárquicas, gobiernos centralizados y ejércitos permanentes. Estas estructuras permitieron la organización de grandes proyectos de infraestructura y la defensa contra invasores. Por el contrario, muchas sociedades indígenas en América dependían de cultivos como el maíz, los frijoles y la calabaza. Estos cultivos eran fundamentales para su dieta y cultura, pero presentaban desafíos en términos de almacenamiento y densidad calórica. Si bien estos cultivos formaban una dieta nutritiva, eran menos densos en calorías y más difíciles de almacenar que los cereales. La falta de almacenamiento eficiente significaba que las sociedades indígenas tenían que depender de la cosecha anual, lo que limitaba su capacidad para mantener grandes poblaciones durante todo el año. Esta diferencia en la productividad agrícola tuvo ramificaciones significativas. Limitó la densidad de población y la complejidad social de muchos grupos nativos americanos, haciéndolos más vulnerables a la conquista. La llegada de los europeos con su tecnología avanzada, armas y enfermedades, exacerbó estas vulnerabilidades. La abundancia de proteínas y calorías que proporcionaba la agricultura europea también contribuyó a un físico más fuerte y una mayor resistencia a las enfermedades, inclinando aún más la balanza a favor de los europeos. Esta ventaja física y nutricional fue un factor clave en su capacidad para dominar nuevas tierras. La domesticación de animales jugó un papel fundamental en la configuración del curso de la historia humana. Proporcionó una fuente de alimento, mano de obra, transporte e incluso guerra. En el encuentro entre europeos y nativos americanos, la diferencia en los animales domesticados resultó ser otro factor importante que contribuyó a la conquista europea. Las civilizaciones euroasiáticas tenían una larga historia de domesticación de animales, entre ellos caballos, bueyes, cerdos y ovejas, entre otros. Estos animales proporcionaron una ventaja significativa en la agricultura, el transporte y la guerra. Los caballos en particular revolucionaron la guerra, otorgando a los guerreros montados velocidad, movilidad y una ventaja psicológicas sobre sus oponentes. Los bueyes y otros animales de tiro aumentaron la productividad agrícola, impulsando aún más el crecimiento de la población y el desarrollo social. Por el contrario, América tenía un número limitado de animales domesticados, principalmente perros, pavos y llamas en los Andes. Esta disparidad en la domesticación de animales tuvo profundas consecuencias. La falta de grandes animales de tiro en América limitó la producción agrícola y obstaculizó el transporte. Además, la ausencia de caballos dejó a los nativos americanos en una desventaja significativa en la guerra contra los conquistadores europeos montados. La carga de la caballería española a menudo resultó decisiva en las batallas contra los guerreros indígenas. Finalmente, los indígenas americanos de las regiones tropicales fueron en gran medida reemplazados por inmigrantes provenientes de los trópicos del Viejo Mundo. Aunque aún hay áreas en América Central y los Andes con poblaciones indígenas o mestizas significativas en América del Norte, especialmente en Estados Unidos y Canadá, el 95% de la población indígena ha sido drásticamente reducida desde la llegada de los europeos. Este cambio demográfico de los últimos 500 años tiene sus raíces en acontecimientos históricos que se remontan a aproximadamente 14.000 años, cuando comenzó la migración humana hacia el continente. Las interacciones, conflictos y transformaciones que siguieron han moldeado la diversidad étnica y cultural que observamos hoy, dejando una huella profunda en la identidad de las naciones americanas. de las naciones americanas. ¡Gracias! Gracias.